Una de las conductoras más queridas y populares del mundo de la farándula es Galilea Montijo, quien gracias a su talento y belleza conquistó el corazón de infinidad de mexicanos con su participación en el matutino de Televisa Hoy. A pesar de que desde hace algunos días se encuentra en boca de todos por el recuerdo de la ocasión en que se equivocó al hablar de la película Roma, de Alfonso Cuarón, Galilea no pierde su sentido del humor. Durante toda la semana el nombre de Galilea se convirtió en tendencia, pues la creatividad de los troles de internet se centró en ella, y recientemente la conductora decidió responder a todos ellos en la sección de la nube del matutino. Galilea dijo, gracias, yo quiero agradecer al público conocedor, a los cinéfilos, los críticos de cine muchas gracias por tomarse el tiempo de hacer tanto meme, de algo que pasó hace como ocho meses, cuando la estúpida de mí, no supo de qué se trataba la película porque apenas la estaban presentando en Venecia, Italia. Asimismo, confesó que no todos han tenido la oportunidad de ver la cinta, y agradeció por los memes. Hasta el día de hoy, muy pocos mexicanos hemos visto Roma, ya tuve la oportunidad de verla, ahora sí sé que se trata de la colonia. Roma, pero hace ocho meses la neta no lo sabía, pero lo que sí agradezco infinitamente es la cantidad de memes, hacerme trending topic el día de ayer, lunes 7 de enero, me siento una persona sumamente importante, voy a seguir diciendo estupideces. Finalmente, la hermosa conductora, para no perder su racha, demostró que la críticas hacia ella la tienen su cuidado, y decidió rendir homenaje a la vestimenta de los gasolineros en redes sociales. Galilea lució un cuerpazo en una vestimenta color gris, outfit que muchos relacionaron con el uniforme del personal de las gasolineras. Con información de TV Notas, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!